Yo no quise tenerte ni tampoco olvidarte Y si me mantuve es porque lo sentí Pero la verdad yo quiero más de ti Y si me hace mal o a veces bien que sea así Dame otro beso y dámelo Largo, esas caricias las que nos juntaron ¿Es esto cierto? Estoy imaginando Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina pasó Yo no sé perder, no sé jurar, yo no sé mentir, yo no sé parar Que no me pidan lo que no puedo dar Fuimos todo lo que nos pudimos dar Un amor que nunca nos dio para más Y si pienso en esas noches junto a ti Comienzo a dudar, te quiero llamar, tenerte aquí Comienzo a dudar, te quiero llamar, tenerte aquí Dame otro beso y dámelo largo Es esto cierto, estoy imaginando Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina pasó Dame otro beso y dámelo largo Es esto cierto, estoy imaginando Es esto cierto, estoy imaginando Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina pasó Yo no sé jurar, yo no sé mentir, fingir ni parar Yo no sé mentir, fingir ni parar Dame otro beso y dámelo largo Esas caricias, las que nos juntaron Es esto cierto, estoy imaginando Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina pasó Te quiero encontrar, volverte a soñar en Burkina